Una de las formas de catalogar los Wargames es por el periodo en el que se desarrollan. Los tenemos de la Antigüedad, Antigua Roma, Grecia Clásica, los tenemos medievales, incluso fantásticos, los tenemos de la Guerra Napoleónica, Guerra Moderna, pero sin duda, si hay un periodo histórico que destaca, es la Segunda Guerra Mundial. Y yo os voy a contar los juegos de la Segunda Guerra Mundial, Wargames, que tengo. Había pensado en ordenarlos por teatro de operaciones o por complejidad, pero lo voy a ordenar por otra forma. Que va a ser haciendo un zoom, pasando de más estratégicos a operacionales y más tácticos. Y según vosotros, ¿cuál es el mejor periodo histórico para hacer un Wargame? ¿Cuál es el que más os gusta? Dejádmelo en los comentarios. El primer juego que voy a tratar va a ser el War in Flames, que esto es un monstruo. Si hay alguna definición que hacerle a este juego, es que es un juego gigante, es un monstruo, un monster game. Bien, la caja es suficientemente grande para ya simplemente asustar. ¿Y qué nos trae este juego? Nos trae entretenimiento para una gran cantidad de tiempo. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, pues lo primero es que esta es la colección de lujo, y nuestro no es un unboxing ni mucho menos, sino que es una forma, este juego salió por allá por el año 85 y tiene una dificultad elevada, tiene una dificultad de 4,6. Y este juego es tan extenso que requiere más de 4, 5, 6 jugadores. Esta expansión, esta edición, pues nos viene con territorios y con divisiones, que son una toalla, una separación más, que son todavía más contadores. Nos viene con la expansión de barcos, que son barcos in flames, y la de aviones, que es todavía otra más. Por supuesto, este juego es de los catalogados, de los viejunos, de los old school, y nos viene pues con tablitas, muchas, muchísimas tablas. Una gran cantidad de tablas, tanto para el combate, como la producción, como casi cualquier cosa. ¿El reglamento? Pues el reglamento son, contando glosario, 95 páginas de reglas extensas y muy duras. Este no es un juego apto para principiantes, ni muchísimo menos. La tabla del tiempo, la tabla de combate, a ver, porque ha ido evolucionando, ¿de acuerdo? Este es el reglamento de la tabla de campañas, donde cada hojita, o casi cada hojita, son las distintas campañas que se pueden jugar en el juego, porque es un juego tan extenso que, fijaros que no lo tengo ni destoquilado a la mitad de las cosas, donde cada fichita, pues puede ser un cuerpo de ejércitos o una división. Están, por ejemplo, los tengo organizados, por ejemplo, los de la Commonwealth, y aquí vemos los barcos, que es donde hay factores, donde todo tiene factores por todos lados. Hay fichitas, unas más bolsitas. Por ejemplo, estos son solo las fichitas de Alemania. Tengo aquí puestas el reglamento del este. Y estos, pues son solo, aquí podemos dentro de Alemania, que es uno de los países que más fichitas tienen, pues tenemos las fichitas, todas las fichitas de infantería, las de las SS, las fichitas de aviones, con, digamos, los modelos más básicos, y estas son las fichitas de barcos y navíos, y bueno, algunas para la producción, etc. Este juego es un juego que es para dejarlo montado en una asociación o en un club, y ir jugando poquito a poco, porque tiene, estas son todas las fichas, las reglas adicionales y los tableros que hay, pero esta incluso te viene hasta los aviones todavía más detallados, con aviones que a lo mejor ni salieron en el conflicto, con marcadores, pues para contar mil cosas, los americanos van de verde, los japoneses van de rojo, los naranjitas eran los soviéticos, la URSS. Bueno, aquí tenemos tropas de Chile, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, pues hay hasta tropas para simular ejércitos de esas facciones, de esas naciones. Como dato curioso, creo que las españolas iban de rosa, las españolas nacionales iban de rosa, bueno, si las encuentro, os las muestro, porque también se puede representar, si quieren, la guerra civil española. Dos daditos de descaras, y aquí es donde viene la burrada. Este mapa que se ve aquí, voy a quitarlo para que entre en cámara. Este mapa que se ve aquí es el mapa de Estados Unidos, donde cada cuadrado son, pues no sé si son 600 kilómetros o alguna cosa así, no sé si lo pondré por algún lado. Y este es el mapa más pequeño que hay, para representar Estados Unidos, porque esta es una expansión que sacaron para si querías hacer que los alemanes y los japoneses invadieran Estados Unidos. Pero los mapas, en realidad, ocuparían tres veces la mesa que tengo yo ahora mismo. Este mapa simbolizaría la parte este de Europa, desde Yugoslavia, Grecia, antiguo Yugoslavia, Grecia, hacia la Unión Soviética, y otro mapa exactamente. Aquí fijaros que es grande, llega hasta la parte de arriba de Finlandia, Noruega. Para lo que sería India y primera parte del Pacífico, o sureste asiático, si os fijáis, aquí sería la parte de la India, aquí sería Australia y la parte del Pacífico. Pues como veis, hay aquí un montón de escenarios. Fijaos qué grande es el tablero, es decir, necesitamos 3-4 mesas para abarcar todo el escenario. Y aún así, esta no es la versión todavía más detallada, hay otra en la que los planos pueden ser incluso más pequeños. Fichitas, miles, incontables fichitas. Hexágonos, reglas muy complejas. Hay mapas que están a una escala, mapas que están a otra, porque si no, no cabría, no cabría en la mesa. Hay cosas que destacan de este juego, pues hay una producción realista. Uno de los primeros tableros que he sacado es la carta de producción, donde tú dices que quieres fabricar barcos o tropas, y a lo mejor algunos tardan hasta varios años en salir, es decir, no puedes decir, voy a construir un tropas y saco aquí 20.000. No, no, tienes que entrenarlas y construirlas. De hecho, las tropas, hay algunas que no pueden salir hasta cierto año, porque hay un periodo histórico y una fuerza, unos equipamientos, sobre todo con los barcos, vamos a ponerlo al derecho, sobre todo con los barcos y con los aviones. Entonces, es un juego muy complejo para jugar 6, 7 personas. Lleva desde el 85 dando tumbos y cada cierto tiempo lo van renovando. Esta versión creo que es del 2017, la edición de coleccionista. La compré en el 19-20, justo antes de la pandemia, y lo he jugado, pero no lo he jugado en físico, lo he tenido que jugar por basal, porque si no es imposible. Y este sería el juego el más grande que tengo, el que abarcaría, digamos, todo el mapa. Si no queréis dejaros la vida en el intento y jugar una experiencia similar a la que podría ser este juego de varios meses, porque es un juego de varios meses, podemos simplificarlo un poquito y sacar a mesa este sencillísimo juego de Ecotermaster General de la Segunda Guerra Mundial, que hay varias ediciones. Este Ecotermaster General es un reglamento mucho más amigable, es casi una mezcla entre un Evo y un Wargame. Si nos fijamos, el mapita es prácticamente un Risk vitaminado. El mundo se divide en muy poquitos hexágonos, donde hay una zona de influencia y vídeo en el canal, y nos vamos guiando por un maceto de cartas donde simula las distintas vicisitudes de cada ejército. La ventaja de este juego, que es muy rápido, pero se juega en un par de horitas y te da una sensación bastante cuca. La desventaja, que no es un Wargame, Wargame. Es para quitarte el vicio, para quitarte el mono. A seis jugadores, eso sí, porque si no, porque cada uno lleva una de las grandes potencias, Alemania, Inglaterra, Japón, Laurs, Italia. Sí, Italia es una gran potencia. Y Estados Unidos. Y es muy divertido, porque son tres contra tres, van alternándose haciéndose puntos y cada uno va un poquito a su bola. Las miniaturas, como veis, son fichitas. Las miniaturas, como veis, son tan complicadas como las que veis, que son tanques y barcos. Hay otra expansión con aviones, que no la tengo, pero es súper sencillo, en cada sitio solo cabe un barquito. Si queréis más, hay un vídeo en el canal. Esto es también Segunda Guerra Mundial a nivel global. Si dejamos el conflicto a nivel global para otros entendidos y nos centremos en alguno de los teatros, podemos encontrar estos dos juegos dentro de mi colección. Siguiendo ese zoom que nos va acercando a un teatro. Por un lado tenemos la guerra en el Pacífico y por otro lado tenemos la guerra en Europa. La guerra en el Pacífico la tengo representada con este Imperio del Sol. El Imperio del Sol es un juego que entre otros han hecho Mark Herman, que es uno de los grandes, Mark Simovich también participó. Y este juego es también, nos centramos en, por supuesto, la guerra en el Pacífico con un mazito de cartas, que son las distintas operaciones militares que podemos ir haciendo. En este caso, no llevamos tropas como tal que van sueltas, sino que tenemos que hacer una gran coordinación con todos los cuerpos y digo todos los cuerpos tanto de Ejército como de la Marina para poder realizar las misiones o las incursiones. Este X and Counter, cada jugador tiene su mazito de cartas y, por supuesto, también tenemos nuestras queridísimas tablas Sempriterners, este juego es del 2005, por ahí, por ahí. y, bueno, este juego nos presenta un mapita para jugar, digamos, una versión reducida de solo la parte de Nueva Guinea o del canal, digamos, el centro, uno de los centros neurálgicos del conflicto o podemos, aquí tenemos nuestra bandejita de fichas bien ordenadas por turnos. Ahora mostramos, bueno, las bandejitas pues tienen factores de ataque, de defensa o de vida. Aquí tenemos el mapa en cartón duro en... que es donde nos parecen todos los exágonos con todos los exágonos que están numerados con una coordenada de X y vamos a llamarlo así y aquí vemos un poquito Hawái, Pearl Harbor, la parte norte de Australia, Nueva Guinea y el sureste Asiático, China, Japón, está un poquito como dobladito así en condiciones normales y en este caso los... este es un juego pues como muchos juegos de la segunda guerra mundial de ida y vuelta donde los japoneses tienen como una pequeña expansión inicial, pequeña, una gran expansión inicial donde van tomando los distintos sobre todo lo que les interesa son los oleoductos, las zonas marcadas con el símbolo de la de la torrecita de petróleo y van dominando, conquistando el juego y después llega un momento batalla de migüe, batalla de mar del coral, en el que los americanos sobre todo americanos porque también hay británicos, no hace blandeses, hasta blandeses porque todavía tenían por aquí colonias, van remontando un poquito en el conflicto. cosas de este juego que son súper importantes pues son el control aéreo y el control aéreo se marcaba pues con aviones, quien tenía aviones y sobre todo los digamos los puertos y sobre todo los aeródromos aeropuertos y para marcar pues digamos el rango de cada aeropuerto pues yo aquí me curré una tontería de papel de este plastiquito transparente como veis mi pulso es terrible unas líneas para marcar donde estaban digamos las zonas de paraguas de defensa aérea de los distintos aeropuertos o incluso las portaviones que es una cosa de las más importantes que aparecen en este juego que son pues eso dominar los cielos para dominar la tierra algunas cositas interesantes de este juego pues que bueno las fichitas no son demasiadas no son muy numerosas cada una viene marcada estas son las tropas japonesas estas son las tropas combinadas de los aliados y bueno la tabla de combate que básicamente comparar factores y ver si multiplicas por uno o por dos así es como como es tu efectividad en combate y la gracia es que echando cuentas los americanos producen más portaaviones en mejor en dos turnos de todos los que tienen los japoneses durante toda la guerra en el turno 6 y 7 aquí produce un montón de portaaviones mientras que los japoneses apenas si producen uno o dos durante toda la toda la toda la partida y otra cosita interesante de este juego que tiene un modo en solitario también muy complejo donde es un poco no es no está totalmente dirigido con sus diagramas aquí para ver qué es lo que hace cuando lo hace cómo lo hace pero no es tan dirigido como mueve esta ficha de la derecha sino ataca esta zona no está tan dirigido este modo solitario como para que sea totalmente digamos automático es más bien haz un ataque de tanta fuerza en esta zona o con tantos recursos un juego como este para disfrutar la guerra en el pacífico a nivel estratégico saltamos al teatro europeo uno de los juegos que más me ha gustado siendo sencillito entre comillas bueno aquí hay una tabla de las distintas unidades que tiene cada 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 facción tres facciones eje alemanes e italianos alianza británicos franceses y americanos y soviéticos por otro lado juego dirigido por cartas donde se van repartiendo una serie de cartas hay cartas de industria donde podemos mejorar yo que sé las fábricas o tecnología o acciones raras y otras cartas porque son de tanto para movernos como para estas cartas significa que en verano podemos mover siete unidades en el turno de W como para influir en distintos países o hacer distintas pues yo que sé configuración de armas añadir influencia a los países porque la gracia de este juego es que como es a 3 y es de bloques ocultos no vas sabiendo lo que tiene tu contrincante hasta que no te enfrentas a él y el mapita por supuesto el mapita muy bien planteado pues con zonas porque desábanos no hay básicamente pues cada zona capitales cada facción cada bando tiene tres capitales en este caso muskul en ingrado y baku para los soviéticos rur berlín que es la capital principal y roma para el eje y para los aliados pues tienen londres parís y baku no adeli perdón ideli que está por aquí que son los tres zonas para que tengan digamos un poquito de todo la gracia de este juego pues tomar alianzas con distintos países con las distintas cartas intentar que se alíen a ti con sus tropas las tropas son súper sencillas es decir esta es la infantería de todo tipo esta es lo blindado de todo tipo submarinos y barcos se diferencian en poquito son submarinos barquitos esto es un barco ahí también hay portaaviones aunque los alemanes no tenían mucho de eso pero bueno hay un portaaviones hay 4 o 5 tipos de tropas donde las digamos ventajas que van obteniendo son por yo que sé por ejemplo pero si desarrollamos el radar tiramos más contra con fuerza aérea contra aéreo son cositas sencillas para detectar barcos el radar dispara primero o el sonar para disparar submarinos o la artillería para que la infantería tenga como dañar primero 4 o 5 chorraditas que son lo que le dan el saborcillo a este juego y se puede jugar perfectamente en una tarde siempre y cuando se pongan todos a la gente de acuerdo en intentar no fastidiar mucho con el chafardeo y sencillito y muy rápido los bloques ocultos con lo cual nadie sabe lo que tienes hasta que os empezáis a pelear mantenemos el teatro europeo pero nos quedamos un poquito a un nivel más más cercano nos encontramos con Barbarosa Berlín un juego de estratégica pero ya estamos en el estratégico de la segunda guerra mundial tablitas pues como en casi todos estos juegos tablitas más sencillas que las de otros juegos por favor muchísimo más ya sigue importando el terreno qué tipo de terreno es las unidades las tropas podemos encontrar las unidades pues clipeadas pues de básicamente casi todas son o bien las unidades rusas o bien las unidades alemanas dos pasos defensa en cada uno este juego está inspirado no iba a decir inspirado pero está fusilado del sendero de Gloria que es de la primera guerra mundial y del cruzado de revolución que es de la guerra civil española de David Gómez creo que era belloso punto a punto muchos eventos las cartas son totalmente eventos dirigidos eventos dirigidos que porque nos dan o bien unos puntos de operaciones para hacer pues eso movimientos de tropas o bien a realizar el evento hay algunos que se pueden jugar como eventos solo si se cumple una cierta condición otros que son para jugar para el combate otros que son como refuerzos o reemplazos hay de muchos tipos este es un juego pues de ida y vuelta en principio empieza por supuesto el alemán muy fuerte empieza con la invasión casi llegando a tomar Moscú si poco le falta se gana pues eso a base de puntos en determinados momentos se comprueban los puntos se van tomando puntos se van consiguiendo puntos de victoria eso también influye creo que en la mano de cartas creo recordar el norte de África está aquí representado pero muy pequeñito porque la escala en comparación aquí hay 5 otras fichas y aquí hay 2 hay 3 por bando también es mucho más difícil moverlas y bastante bien este juego se puede jugar si se conocen medio bien las reglas en un par de tardes o 3 y se queda una sensación bastante buena barbarosa tu Berlin pues vamos a cambiar de escenario y pasamos a un juego de pacífico con Coral Sea que es de la serie de Campaign Commander este es un juego de Paco Ronco Francisco que es un juego pues más sencillito a nivel tiene varios varios volúmenes de la serie tiene otro que es pues de de romanos que utilizan un sistema muy parecido otro que creo que era de de Stalingrado también me parece y bueno aquí el combate pues también fichitas con factores más sencillo que el otro pero no por eso menos interesante dados de descaras japoneses también divididos entre fuerza naval y fuerza terrestre el mapa no es el mapa es un mapa ya de papel más manejable también con toda la zona del mar del coral que es como se llama el juego y donde se desarrolla el conflicto de de zonas pues con sus islitas en la zona del mar del coral que es esta de aquí aquí está nueva guinea y por aquí estaría australia por allí estaría japón por sobre el mando y las cartas son cartas dirigidas también un poquito de los combates son dirigidos pues por las cartas que tiene pues refuerzos seguimientos una cosa muy importante para para el juego son los suministros es brutal lo que es conducir tus barcos y que poco más o menos si no te quedas sin suministros sin gasolina para tus barcos pues los acabas perdiendo o sea que tienes que ir vale vale tú sigue avanzando pues ya sabes que puede ser que no puedas volver con los barcos porque te quedas sin suministros una hojita de ayuda y ya le digo fichitas con factores de combate el combate se hace por cartas sacando cartas de un mazo mar del coral ya es operacional es decir se centra solo en una zona muy concreta de un conflicto muy cercano y incluye algunas algunas reglas que no serían válidas para otros juegos por ejemplo el barbaroso de berlín tiene un montón de excepciones y un montón de reglas para cada turno 1 turno 5 norte de áfrica y es muy difícil llevar la cuenta de todas estas se centra más en una parte del conflicto y ahora están las reglas exactamente a ese conflicto seguimos en Europa y cogemos uno de máximo que este es uno de los grandes creadores de juegos de otro ex and counter complicadete porque es la operación holand 44 la operación market garden en este caso mapa de papel ex and counter de toda la vida fichitas con 10 millones de factores porque aquí sí que importa mucho que pega como pega y cuando pega infantería muy detallada sobre todo vehículos también muy detallados mapa de papel que representa pues eso la parte de holanda y la toma de los puentes que querían intentar los aliados si vemos 28 tipos distintos de tipos de aquí te diferencian las blindados pues puede ser un serman un cronwell un panzer 4 un 3 un jazz panzer un jazz tiger muchísimas fichitas muchísimas fichitas aquí están ordenadas por el turno de entrada es decir están mezcladas que es lo que entra en cada turno británicos con 18 millones los británicos están separados como los paraquedistas esa es la gracia los británicos tienen paraquedistas por un lado y cuerpo blindado por otro tienen que intentar juntarse y tomar los puentes los paraquedistas tienen que intentar aguantar mientras llegan los refuerzos aliados los alemanes empiezan pues eso otra vez toma y daca pero en este caso la gracia es que los alemanes les han pillado por sorpresa y no son ellos los que hacen el impacto inicial sino que son los que reciben y después son los que echan digamos a los británicos si se cumplen las expectativas históricas muchas unidades gran 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 tensión en cada tirada porque este juego de daditos y la puñeta es que yo me acuerdo que estuve jugando una partida de unas convenciones y si no tire 20 veces para echar a una unidad que estaba en una ciudad y yo llevaba a los alemanes una unidad de paracaidistas que necesitaba sacar un 2 o más en un dado porque iba con artillería iba con apoyo iba con 10.000 cosas y si no saqué 6-1 seguidos en 6 turnos vamos se me va a quedar para siempre esa es la gracia de los Joaquín que no te acordarás de aquella vez que recolectaste 10 de madera pero si que te recuerdas aquella vez que esa unidad aguantó en el pueblo perdido de Best a que los aliados llegaran muy complicada la parte del terreno porque si asaltas por un lado asaltas por otro cambian las proporciones va saltando el ratio porque la verdad es que el ratio es ataque contra defensa tirar en una tabla y después ver que es lo que pasa si el defensor se retira si no se retira la zona de control también es más compleja es un juego que también se podría jugar en un día sí pero sabiendo jugar los dos y jugando muy rápido o para dos tardes mejor que para una para tomarse las cosas con un poquito de calma bajamos un poquito más la escala y nos encontramos con Furo de Midway poco después de la batalla del mar de coral la batalla de Midway este juego pues también es sencillito es como de ocultarnos al rival tenemos también un minimazo de eventos que son no sé si son 10 o 12 y donde tenemos nuestro grupo de operaciones que los vamos ocultando en una pantallita oculta al enemigo donde indicamos que es lo que tenemos digamos en cada uno de los grupos aéreos que son lo que el oponente va viendo tenemos aquí un minimapa de la isla de Midway la batalla que fue pues en el 42 y que fue el punto de infracción tenemos aquí digamos la zona de despedida de los japoneses aquí la zona de Midway y aquí donde podían despegar los americanos y la gracia de este juego es que está representados los portaaviones que participaron en la batalla tanto los americanos como los japoneses y en cada avión cada portaaviones pues tiene sus sus avioncitos sus 5 avioncitos pues tiene bombarderos torpederos tiene cazas de defensa y la gracia es que está en que tú vas mandando por ejemplo un grupo este es el grupo 6 pues el japonés pondría en el grupo 6 los aviones que va y los aviones no sabes si van entre comillas de señuelo con un poco un par de aviones o van con un ataque importante fuerte a buscar a la otra a la fuerza naval contraria también hay que hacer un desembarco en la zona de Midway digamos que la idea era tomar Midway como base intermedia de operaciones y esto si se me permite es un concurso de patadas en las pelotas es decir hay que dar fuerte y hay que dar primero porque si no está destrozado los portales tienen dos puntos de vida como el que dice si llega un bombardero que lo haga un poquito bien te quedas sin portaaviones y lo peor es que los aviones van volviendo van como dijéramos cuando llegan a atacar después tienen que hacer un turno o dos turnos de retorno con lo cual cuando llegan a la hangar tienes que volver a rearmarse y tienes que decidir si rearmar uno o rearmar otro porque no los puedes rearmar todos como te dé la gana hay digamos una cola de reparación que hace que el juego sea bastante divertido y bastante entretenido rapidito para jugarlo en un par de horitas seguimos más o menos con la misma escala pero volvemos a Europa en este caso RAF la batalla de Inglaterra este es un juego print and play que tengo desde hace bastante tiempo y en el representamos al mando aéreo británico y tenemos que intentar defender con nuestros aviones las distintas zonas las fichitas las tengo perdidas no las tengo localizadas pero en casa después de la última mudanza las tengo en la casa de mis padres y aquí podemos ver pues aquí la gracia es que es casi un juego de simulación tú mandas tus aviones está casi todo por no decir todo impreso en el tablero y puedes jugar tanto a dos jugadores como a solitario que tiene una regla de hecho es un juego solitario que tiene reglas para dos jugadores podemos jugar desde el bando británico o a dos jugadores con este mapa donde nos van a venir atacando y tenemos que intentar evitar perder el mayor número de aviones y que no se nos destroce nuestra infraestructura este sería el lado digamos desde el punto de vista alemán cuando queremos jugar en solitario con el jugador alemán llevando al alemán y que sean los británicos los que lleve digamos el NPC y este sería el tablero para bien dos jugadores bien el jugar en solitario con el británico la gracia de este juego pues que tienes que simular y la verdad es que una vez lanzados los aviones como el que dice poco puedes hacer tienes alguna prioridad para si vas a detectar los aviones que te vienen antes o después tienes una zona pues de vuelo donde vas a ir intentando interceptar los bombardeos puedes hacer varias tácticas varias estrategias según cartas que vas comprando tienes aquí un calendario pues desde el 11 de agosto al octubre para ver si si se daba o no se daba la operación Sea Lion es decir el desembarco de de Asia Inglaterra un resumen de todas las tropas todos los aviones 20.000 tipos de aviones 20 menos un montón de tipos de aviones con sus reglas con sus características muy bonito pero es un juego prácticamente de simulación donde una vez decidido si vas a poner un avión o cinco aviones cinco no porque solo tienes dos en cada zona poco más puedes hacer seguimos con las batallas de Inglaterra seguimos bajando de escala y entramos ya en un taunted este juego de que va pues si el otro llevamos el mando aéreo en este llevamos al jefe de escuadrón digamos de de ese de ese mando aéreo en este caso pues las fichitas son el tablero es mucho más pequeño ya hay hexágonos para formar el mapa pues como nos indique en el en el escenario que vamos a jugar hay misiones pues de bombardeo de ya nos van diciendo el mapa como tenemos que formarlo los avioncitos pues son mucho más manejables son avioncitos que van dirigidos ya no soltamos los aviones y vemos que pasa sino que somos nosotros los jefes de escuadrón o los pilotos pues los aviones tienen un encaramiento una orientación pueden disparar para un determinado lado hay por supuesto alemanes atacando con bombardeos los británicos intentando defenderse distintos objetivos distintas modalidades la gracia de este juego de la saga ondante que podéis ver un vídeo en el canal pues es que todas las acciones se van a ir dirigiendo por cartitas y según la cartita que nos toque pues vamos a poder hacer pues que se movimientos con el avión como maniobrar atacar o vamos a poder haceros como refuerzos podemos llamar digamos al alto mando y que nos manden también acciones y refuerzos juego muy sencillito estos son 45 minutos menos media hora si sabemos los dos jugar ideal para jugar varias partidas en la misma en la misma sesión hemos bajado un poquito de escala y hemos aumentado digamos las decisiones que tenemos que tomar con respecto a lo que va ocurriendo este juego el hundantel battle of britain tiene modo en solitario que no es que sea ninguna maravilla pero se deja jugar volvemos a tierra pero seguimos con hundantel en este caso stalingrad la batalla de stalingrado rusos contra alemanes en la ciudad industrializada de stalingrado gracias de este juego pues la mecánica es muy similar a la anterior vídeo también en el canal podemos ver que tenemos como un libro de escenarios para cada uno de los bandos que nos van a ir diciendo pues un poco en plan no se si llamarlo legacy o en plan histórico que va pasando con la ciudad y como va evolucionando y como va cambiando es decir si por ejemplo en un escenario ganan un bando pues obtiene una serie de losetas de ventajas de bonificaciones de tropas o al revés si va perdiendo o gana digamos para contrarrestar esa eternidad fichitas muy sencillas super sencillas tienes pues compañías de francotiradores ingenieros sniper rifles scout ametalladoras y tienen como estado normal estado suprimido se dirigen también por cartas igual exactamente igual que el de los aviones donde pues va diciendo los rifles si quieres mover atacar o controlar con el rifle si quieres mover y en que dice diferencia este juego de otro juego de la saga Undaunted aparte de que les digo el tablero va cambiando por ejemplo esto sería la loseta 103B que esto va en un mapa muy bien explicado esto sería la 103A que sería la edificio normal y este sería el 103B pues que los edificios han sufrido bastante de efectos de la guerra pues vas configurando digamos tu mazo iba a decir tus losetas que son las losetas actuales estas son las losetas que ya no están es decir o bien porque se ha roto la ciudad o bien porque se ha fortificado y la gracia del juego es que según vamos obteniendo bajas también vas cambiando el mazo y puede ser que tengas que meter un mazo de mejoras de cartas que te van mejorando en este caso pues serían los sniper artillería yo que sé ingenieros otra compañía distinta que es la compañía C que normalmente ahí solo va a haber pero también te van metiendo daños vamos a llamarlo así lesiones en tus cartas porque pues cuando se van muriendo pues reciben en vuestro caso sería una mejora que son las estrellitas esto sería un símbolo como de medallita se van metiendo dentro de tu mazo cartas que van cambiando ligeramente tu mazo y tu forma de actuar tanto para un bando como para otro por lo tanto este juego para jugar una campaña vamos a llamarlo así de hasta 15 partidas creo que puedes jugar y cada partida por supuesto no va a ser igual que la anterior porque van cambiando en distintas zonas de la ciudad y se van jugando pues según según te va diciendo el manual de mapas aquí por ejemplo yo que sé la batalla de 091 es si en la batalla anterior ha ganado el soviético pues se juega la 91 y si en el anterior ha ganado el alemán pues se juega la 92 que cambia un poco si cambian las zonas de control cambian quien lleva la iniciativa cambia la zona de reconocimiento cambia el mapa y la gracia es que al final o aviso de spoiler tampoco es que sea ningún spoiler es que al final dependiendo de las batallas previas la última batalla pues se va a mover digamos como en todas bueno en casi toda la ciudad no en casi toda la ciudad porque digamos que este sería el mapa completo si se jugara toda la ciudad y dependiendo de las zonas que controles porque en batallas antes de haber tenido pues puedes desplegar en distintas zonas y conseguir así un poquito la batalla la gracia pues que tiene aquí como modo historia en plan si juegas el escenario 32 vete a la 491 el es lo que te pone y te dice el escenario que tienes que jugar con si hay alguna regla especial si has perdido alguna tropa o se ha ganado una tropa un poquito en plan modo historia por supuesto para jugarlo en modo campaña si no no deja de ser un down normalito seguimos buscando los cielos de Europa en este caso con el B17 líder Flying Forte la fortaleza volante bueno este juego es un juego pues básicamente de cartas aunque la edición que tenemos aquí nos permite utilizar un tablerito pero el tablero es simplemente para colocar en las cartas y la gracia de este juego es que no lo tengo fijaros no lo tengo ni de esto a que lado porque se lo pedí a un amigo le rompí me gustó lo compré pero no lo he vuelto a jugar de hecho hay vídeo en el canal este juego tenemos que hacer una operación tenemos que llegar a bombardear salir nos salen los los avioncitos tenemos aquí pues eso todas las posibles combinaciones de daños de aviones ya os digo se lo pedí a un amigo y lo jugué me gustó me lo compré y no lo he vuelto a jugar esto pues hará un año año y medio tipo de bombas tipo de proyectiles sufrimiento extremo porque se te van muriendo los aviones no es complicado la verdad no es es un juego solitario no es complicado parece que sí porque tiene mucho un reglamento muy florido en cuanto a palabras y términos y empiezas a leértelo y no te enteras de nada pero una vez empiezas a jugar es bastante bastante rápido y bastante divertido puedes ir mejorando los aviones según vas comprándolos a lo largo de las misiones y aunque parezca ya le digo un reglamento muy largo está bastante bien explicado y se deja jugar seguimos bajando la escala y entramos ya en los juegos tácticos juegos solitarios Didi Estaragua hay otra versión que es de Normandía juegos solitarios muy 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 bueno aquí ya entramos directamente que es el nivel de pelotón donde las unidades pues tienen se va indicando la fuerza de las armas que tienen de cada uno mapa montado de calidad buena al menos la versión que yo tengo seguro que hay una versión seguro que hay versiones anteriores en las que tenemos el mapa en papel que también hay que utilizarme tranquilatro pero bueno ningún problema en ese sentido yo casi que lo prefiero otro jueguecito de X and Counter y la gracia de este juego a pesar de ser en solitario es que vamos invadiendo la isla digamos pues por aquí con sus lanchas de desembarco y los puntos indican la zona donde es el fuego más intenso o menos intenso por ejemplo las zonas con puntos completos por ejemplo ese puntito rojo significa que el fuego es muy intenso en esa zona y esa zona con el círculo a media significa que desde esta zona esa zona es más difícil de dispararle entonces tienes que ir avanzando con tus propias unidades tomando la isla e intentando que no te destrocen todas las unidades pues tienen un paso cuando está completa otro paso cuando está un poquitín más destrozada y no sé si será exactamente esta otro paso cuando está la pobre a punto ya de desaparecer del mapa entonces pues eso calcular la fuerza ver sobre todo la gracia del juego es que no sabes que defensas hay en cada zona tú aquí ves un búnker pero sabes si tienes que atacarlo con cargas de munición con lanzallamas con metralleta con mortero con apoyo de radio para que los barcos disparen no tienen ni idea o con oficiales y tal y hay una zona de combate que es sacando cartitas del mazo vas viendo si te golpean a ti si no te golpean qué evento digamos pasa cómo actúan los japoneses en esa en esa parte porque este juego es 100% solitario no hay opción de jugarlo a dos bueno si se podía jugar a dos dividiendo el mapa mitad para ti mitad para mí pero no tiene sentido porque hay tres digamos tres o cuatro acciones que pueden hacer tus tropas a no ser que estén al lado de un oficial o un héroe y muy sencillito o sea y hemos bajado la escala y aquí ya importa incluso el arma que lleva cada soldado porque es muy importante juego vídeo en el canal de explicación guión partida casi completa porque tiene como dos modos modo corto y modo largo del modo corto si queréis verla ahí la tenéis dd y hasta el agua bueno ya no se puede bajar más al menos en mi ludoteca combat commander europa ya esto es a nivel de soldado de prácticamente uno contra uno modo solitario es un juego para dos dirigido por cartas tiene un modo solitario que se puede descargar de la wargame kit y se puede jugar se deja jugar también hay que llevar el control del bot en la caja digamos básica que yo tengo tenemos alemanes soviéticos y americanos con sus majos cada uno de cartitas que pues nos permiten hacer cada carta nos permite hacer una entre cinco acciones por ejemplo o hacer la orden principal o hacer una acción mejorada de otra carta o si nos sale cuando estamos robando un evento que nos salga el evento o que sea el ángulo de dispersión o incluso hasta la tirada de dados porque en este juego no hay dados las dos son sacar una carta y ver lo que lo que aparece con fundas premium los mazos de cada de cada bando son ligerísimamente distintos pero lo divertido aparte del pastillero que utilizo para guardar las fichas son pues las tropas en este caso pues tenemos aquí yo que sé oficiales que tienen su valor de ataque su alcance su movimiento las tropas pues que tienen pues eso sus distintos factores en este caso es un oficial bastante bueno los héroes van saliendo o bien al principio de la batalla o bien a mitad según si salen eventos todas las tropas son distintas es decir no es lo mismo un pelotón de milicianos soviético que una tropa normal que es fusileros si me se deja que unos fusileros pues con su valor de moral su valor de ataque su valor de alcance su fuerza etcétera y por supuesto cambia mucho también en los mazos lo que llevan el juego pues es un marcador para para llevar la cuenta de como va la victoria los puntos de los disparos digamos de los combates y un montón montón estoy hablando de mejor de diez y tantos mapas quince que son chiquititos que son sencillitos que aquí lo importante es la línea de visión digamos real es decir en este caso esta es la casa pues si estoy en este cuadro y disparo a través de aquí si pasa por encima de una valla tengo unos modificadores si estoy en un bosque y disparo a otra zona de bosque pues si pasa la raya por el medio por ejemplo entre este punto del medio y este punto del medio pues no hay ninguna raya de bosque pero si pasara por encima físicamente de este bosque pues ya habría que mirar si está o si no está si tiene cobertura si lo ve súper importante el terreno súper importante la posición vamos aquí hay que tenerlo todo clarísimo este es un modo pues para si quieres jugar digamos con con reglas digamos personajes o escenarios customizados aquí están los alemanes y por supuesto el cuaderno de escenario y estas son las reglas improvisadas para ver la línea de visión tienes una casi de una treintena de escenarios distintos y la gracia es que cada uno se puede mover en ida y vuelta te van dando algunas reglas especiales algunos equipo porque eso es muy importante por ejemplo no es lo mismo que esté equipado tu unidad pues con una metodora pesada que con una con trípode que con una metodora ligera que con un mortero o que con cargas de demolición y con distintos elementos como un pozo de tirador o un búnker o es muy 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 detallado pero sencillito porque este juego no es complicado y se va sobre todo lo mejor que tiene es que en los escenarios vas poco a poco empezando a coger el ritmo y pues eso es una de las cosas buenas que vas con muy pocas tropas sin unas casi sin reglas especiales le metes unas reglas de visión y tiro indirecto le metes otras reglas de artillería de alambrada otras de asalto en el escenario 5 o 6 ya te ha introducido todos los conceptos y es un juego también para jugarlo en un par de horitas menos y se deja se deja jugar y ya aunque no es segunda guerra mundial si nos queremos remontar un poquito a la precuela de la segunda guerra mundial tendríamos este democracy undersea democracia bajo asedio este ya es un juego político no es un juego militar aunque hay conflictos y hay golpes de estado y hay batallas este ya es un juego que se podría parecer al siguiente pero a tres jugadores donde la gracia del juego es que cada uno tiene que intentar llevar al mayor número de países a su ideología para convencerlos y que ganar el digamos punto de prestigio este sería el mapita pues mapita de Europa normal y corriente con sus recursos y sus el mapa no es excesivamente grande pero involucra pues del año 33 al 40 justo antes de la segunda guerra mundial y pues eso cuando si se declara la guerra se acaba la parte política y ya entraríamos en cualquiera de los otros 14 juegos que os he contado la gracia es que los países van por aquí navegando entre comillas entre las distintas ideologías regímenes políticos entre el comunismo la anarquía el nacionalsocialismo y la democracia y si llegan aquí se van llevando unos puntos de victoria puntos de prestigio hay otros puntos que son militares que se van agotando se van gastando cada cierto tiempo las hojas de facción pues se involucran pues eso países pues Alemania Italia y Japón aunque aquí no parece Japón pero sí que es un aliado digamos fuera de mapa lo mismo para Rusia y China y lo mismo para Estados Unidos Gran Bretaña y Francia que también puede ser que controle a China entre los rusos la gracia aquí también es que los alemanes van de rojo y los soviéticos van de verde bueno no sé por qué no han querido poner cubitos rojos y negros y nada si queréis ver un vídeo de los primeros que hice está también en el canal que sería digamos la precuela a la segunda guerra mundial que se parece un poco en la forma de jugar porque es un juego dirigido por cartas por eventos al siguiente juego que tengo pensado presentaros entre comillas lo de presentaros porque va a ser simplemente un hola que tal que si habéis llegado hasta aquí enhorabuena que no es que haya rayos sino que es el Twilight Struggle la guerra fría en todo su esplendor espero que los brillos no me maten mucho porque tengo 20 mil focos esto es un juego que hice en print and play que lo chulo es ir pintando esto es un juego que tengo aquí en print and play que tengo pues un rotulador rojito y otro azulito pues para ir pintando en plan pues si tienes dos de influencia en un país si la controlas para ir poniendo y sobre todo para borrar con un papelito genial para ir marcando los turnos está ideal en vez de estar poniendo y quitando contadores estás con el marcador pues diciendo lo que lo que pasa y también es muy divertido porque vas diciendo haciendo flechitas y atacando aquí e insinuando que vas a lanzarle una bomba atómica eso es un bomba atómico aunque no lo parezca y es digamos la consecuencia de todo lo que sería la segunda guerra mundial no tiene nada que ver con la segunda guerra mundial pero justo empieza en el año después de la segunda guerra mundial y hay algunas cartas como la carrera espacial los nazis capturados que hacen referencia el muro de berlín toda la separación de alemania que son las consecuencias si quisiéramos ver las consecuencias de la segunda guerra mundial este juego al igual que el otro es pues también dirigido por cartas aquí tenemos en este caso como tres eras son la era temprana la intermedia la tarde y se va metiendo eventos reales históricos que ocurrieron y esto básicamente es un control de zonas donde vamos consiguiendo influencia en los distintos continentes sobre todo y llegará un momento en que aparezca carta de puntuación por ejemplo esta es de américa central pues en este caso el que controle américa central se llevará una serie de puntos y cuando la diferencia de puntos sea de más 20 para alguno de los dos bandos se acaba la partida también hay otra forma de acabar la partida como que se declara la guerra atómica y el que declara la guerra pierde son cosas raritas o si se controla Europa totalmente había ahí tres condiciones de victoria que hacen que este juego pues que te engañan a sus años que es difícil de dominar porque la cosa es conseguirse sus cartas y las cartas son muy los eventos son muy duros porque también lo mismo puedes utilizar los puntos para hacer otras acciones digamos más genéricas o el evento de la carta pues estos son los juegos que tengo de segunda guerra mundial me han faltado algunos que he ido prestando por ahí como el de hunters y seguro que alguno más por ahí que ya ni me acuerdo que lo tengo tengo también de miniaturas como de frame of war pero no he llegado a 28 milímetros ahí paso del bolas que lo he pasado ya directamente porque no se puede tener tanto me quedo con mis cuadralitos y mis fichitas y mi clipeadora que me deja la mano fina fina espero que os haya gustado el vídeo y nada ya sabéis si queréis algún tipo de reseña más detallada de alguno de estos juegos pues indicadmelo porque para eso estamos espero que os haya gustado mi repaso y adiós que os haya gustado